hola hola gente de youtube que tal como están espero que se encuentre muy bien hoy mi gente hoy les traemos un nuevo vídeo para el canal con nuevas ofertas de empleo en esta ocasión les traemos nuevas ofertas de empleo para todos los choferes primeramente quisiera hacerte recordar que nosotros sólo publicamos todas las ofertas disponibles vigentes si quieres estar al tanto de nuevas ofertas de empleo disponibles te recomiendo que te suscribas a este canal ya que en este canal compartimos diversas oportunidades de empleos si te interesa conocer todas las ofertas laborales disponibles es muy fácil te diriges al link en la descripción aplica sobre ese enlace este te redirige a una nueva página donde verdaderamente adjuntamos dos enlaces uno enlace es para todos los choferes que cuenten con experiencia ya que para ellos mayormente hay muchísimas ofertas disponibles vigentes y como también adjuntamos otro enlace para los choferes que recién están comenzando esta carrera y aún no cuentan con experiencia suficiente si estas ofertas no se acomodan a lo que tú estás buscando recuerda que al final de este vídeo te estoy dejando dos vídeos más con nuevas ofertas de empleo disponibles eso es todo por este vídeo así es que conmigo será hasta un nuevo próximo vídeo saludos suscríbete a este canal